La Academia Tawichi se prepara con dos selecciones para ir al Nacional Comebol, con la categoría Sub-16, donde somos campeones defensores, y también con la categoría Sub-14, representando como campeón cruceño, para ir y disputar el torneo al Paraguay. Estas chicas que vienen preparándose ya con años de anticipación, van a ir a mostrar su talento y van a ir a conquistar este torneo. Así es, ya se nos viene y viene el Nacional Comebol Sub-14, estamos esperando para partir ya el día domingo. El equipo está bien, está mentalizado, está con muchas ganas de que ya empiece lo que es el campeonato para poder enfrentar todo el recorrido del campeonato. El objetivo es salir campeona y dejar en alto el nombre de Tawichi. Este domingo, bueno, arrancamos de aquí de Santa Cruz, salimos de viaje, directamente a Cochabamba, y luego el día lunes empezamos con el torneo, que es la primera fecha, Dios mediante quiera que nos vayas bien, y bueno, traigamos el torneo a Santa Cruz, hoy representando a Santa Cruz, y Dios mediante, representando a Bolivia, para ir al Sudamericano, no a Paraguay. ¡Viva! 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 ¡Viva!